El viento se llevó el techo, el sobre techo que había de chapa y entonces al no estar bien afirmado lo voló. Y ahora quedaba así todo. Acá hay el techo en la casa de los vecinos. Ahora hay que ir a desarmarlo allá. ¿Esto era un living comedor? ¿Acá había una mesa? Sí, 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 justamente todo eso. Acá ya apartada era el living comedor. ¿Hacía poco que habían colocado el techo? ¿Estaba bien agarrado? ¿Qué cree usted? No, estaba un poco... falta de determinación. Es una parte nueva de la casa que habían realizado. Claro, sobre el techo es todo nuevo y eso es lo que quedó mal agarrado, mal hecho, porque nunca se pensó en que iba a suceder algo así parecido a esto. ¿Las rafas de viento eran importantes? Las rafas corrió viento toda la tarde, pero a la noche fue lo más... empezó medio a llorar y vino una olada de viento muy fuerte y eso es lo que lo levantó. Enrique, ¿usted estaba aquí en la casa? No, acá en la casa no estaba al fondo. Tengo una pieza al fondo donde vivo. ¿Y aquí en la casa quién estaba en el momento en el cual se voló el techo? Solo mi nieto, porque la madre estaba cuidando a la madre de ella, porque estaba enfermo, digamos. ¿Y su nieto sufrió algún daño? ¿Qué situación vivió? Todas las piezas estas no tienen ningún problema. Están todas piezas bien techadas, todo. Y él estaba en la pieza viendo su famoso teléfono. ¿Vino defensa civil, vino la policía, bomberos? ¿Quiénes trabajaron? No sé si vino bomberos, pero vino la policía, sí. Y después vinieron los de EPEC, cortaron la luz porque se cortó el cable y esas cosas. Ayer aproximadamente a las 20 y 20 sentimos un estruendo terrible, justo cuando empezaba el atormento, empezaron las primeras gotas y algunas rafas de viento. Y cuando salimos, el techo de una vivienda aledaña cayó sobre el patio del domicilio de mi madre. Así, literal, lo techó. Es una chapa de gran tamaño. Terrible, no sabría estimarte el tamaño, pero bueno, tiene como 11 chapas, no sé las medidas, pero literalmente cubrió todo el patio que estimo que tendrá unos 10 metros cuadrados, algo así. ¿Está al lado de tu casa la vivienda del cual se desprendió este techo? Al lado de... sí, es un vecino de la casa de mi madre, sí, literalmente. A la par, creo que lo separa un pasillo, un garage, una entrada de autos, nada más. ¿Qué daños provocó aquí en el lugar, en el jardín de tu mamá? Bueno, en cuanto a las plantas, mucho, pero eso es lo de menor. Algunos pilares que estaban para hacer una especie de gazebo, caños, cañería, parte de la cornisa del techo, y bueno, y daños menores en el suelo, dado el impacto, y por rotura de la medianera. Pero en términos generales, quedó apoyado sobre todo el patio, techándolo. Algunos daños también menores en la casa del vecino siguiente, pero menores, claraboyas, respiraderos, nada. Es increíble que se haya volado una chapa de tal magnitud. Sí, increíble. Es impresionante, aparte completa. Y entiendo que no hubo vientos tan fuertes que, no sé, que pudieran mover esta estructura. Seguramente algo pasó ahí. Pero bueno, por suerte, no tuvimos personas ni nadie que haya sufrido daños. ¿Cómo se va a proceder ahora, una vez que ya pasó la tormenta, en la jornada de hoy? ¿Qué les han dicho? Nada, no tengo idea. Lo que sí te puedo decir, y quiero aprovechar, Pia, es para decirte que hubo un operativo espectacular, espectacular. EPEC, Defensa Civil, bomberos, ni hablar de la policía. El accionar de la policía, el acompañamiento, los médicos que vinieron a asistir a mi mamá en ese momento, porque bueno, con el susto es una señora mayor, se descompensó un poquito. Nada grave, ya está totalmente recuperada, tranquila, pero fue espectacular. No se fueron hasta estar seguros de que no hubiera problemas con la electricidad, de que todo estuviera en orden. Entiendo que en nuestro domicilio, en el domicilio de mi mamá, no se cortó la luz, pero sí lo hicieron de manera segura los operarios de EPEC en el domicilio de La Par, porque había pérdidas.